Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. Mientras dure la cuarentena se piensa en cómo volver a trabajar a reactivar la economía de nuestra ciudad, fueron las palabras del jefe comunal. Está abierta la posibilidad de que se sumen más padrinos y madrinas de lo que es nuestro, de lo que es de encarnación, de lo que es con amor, con solidaridad, como lo es nuestro hospital municipal pediátrico, que no lo vamos a entregar porque este es un patrimonio encarnaceno, un patrimonio del castillo de solidaridad y de una visión que desde que asumimos instalamos como eje principal de nuestra gestión, como es el eje salud de este gobierno municipal. También el eje de caminos, el eje de las escuelas que estamos construyendo, o sea, las distintas gestiones que nos hemos comprometido, algunas que ya pudimos, otras que no pudimos todavía, otras que no nos dejaron todavía. Por ejemplo, nos queda pendiente la licitación del transporte público de pasajeros. Nos queda pendiente la licitación del sistema de transporte público de pasajeros que lastimosamente en dos ocasiones una mayoría de concejales no nos permiten llevar adelante. Nos queda pendiente la planta asfáltica, la planta asfáltica. Ojalá que terminemos pronto esto de la pandemia y podamos nuevamente disponer de los recursos que hoy están dirigidos a la pandemia y que podamos disponer para contar con esa planta asfáltica también. Y seguimos con los empedrados el lunes, este lunes. Entonces, Dios mediante, ya tengamos lo antes posible nuestro test negativo de COVID, que así Dios permita, estamos programando la semana de las inauguraciones. Desde el lunes seguimos con las inauguraciones, seguimos construyendo caminos, porque construir caminos es construir progreso, construir caminos es construir desarrollo, construir caminos es poder darle al que está trabajando en obra pública hoy en pandemia la posibilidad de poder tener un recurso que pueda llevar a sus casas en este difícil momento. El COVID-19 ha puesto muchas cosas en pausa, sin embargo, la espera dará frutos. Queremos que la ciudadanía sepa que las cuestiones pendientes no son cuestiones olvidadas, resaltó Luis Id.